Va a venir Tiberio por parte del equipo de Buzón, se va a defender en esta pelota de Uruguay-Montevideos. Sabe Sudamérica que por arriba tiene a Guillermo Rodríguez y también a Carrera, que buscará a su gol. Se va ubicando sobre la zona del punto penal, muy solo sobre el segundo palo. Añazco debería ser un centro demasiado pasado para que Añazco pueda tener alguna intervención, teniendo en cuenta en la ubicación en la que se encuentra. Uruguay-Montevideos hasta la desestima en este momento en la marca. Va a venir el centro de la área, reitero, lo van a buscar a Guillermo Rodríguez, pero ojo con el número 2, Carrera, que aparece muy suelto y que puede ser el encargado de mandarla a guardar. Reitero, si no marcan a Carrera puede estar el primero. Va a venir el centro por parte de la IASA, se defiende Uruguay-Montevideos. Balón que va para Carrera, llegando justo con el relevo. Le va quedando al pichón Núñez que la mete en el área. Saltó Carrera, la pelota quedó bollando, giró, el remate al arco, el rebote, Añazco. ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica apareció suelto Maximiliano Añazco. Sobre el segundo palo, el minuto antes le decía que estaba muy solo en el segunda ubicación justamente del área. Prácticamente en un papel de reparto y se convierte en protagonista. 30 segundos después, tras de una enorme distracción nuevamente en el rebote de Uruguay-Montevideos, avisaba Añazco que no estaba solo ahí por algo, sino que simplemente para mandarla a empujar si la oportunidad aparecía. Y aparece en el encuentro, está ganando Sudamérica en 21 minutos. El naranjita en el Palermo se hace fuerte y le gana 1-0 Uruguay-Montevideos. Un centro de Pablo Oliveira que Norman Rodríguez logra despejar, pero termina quedando la pelota para un jugador nuevamente de Sudamérica. Que cuando mete la pelota al área, el que se lleva la marca es Santiago Carrera. Y el que logra controlar cerca del área chica es Agustín Navarro. Que de espaldas al arco logra bajar esa pelota, darse vuelta, sacar el remate. Que tapa de buena manera a Carlos Techera, pero se suelta sobre el sector derecho, Maximiliano Añazco. Y ahí Añazco termina conectando con la pierna derecha. Con el botín derecho que termina conectando para mandarla al fondo de la red, ya nada tenía para hacer. Carlos Techera totalmente vencido, intentó estirarse para tapar ese remate. Pero la IASA, jugando poco, generando poco en ofensiva, aprovecha una pelota quieta y gana 1-0 sobre Uruguay-Montevideos. Esporte, 8-90 más, mucho más. Gracias por ver el video.